¡Venga! ¡Señores! ¡Feliz año! ¡Feliz dos mil veintitrés! Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y está conmigo la señorita. Milka Castro. Muchas gracias. Muy feliz año para todos los dos. Ah, pero ya no dejo ni que la presentara. No, no, no. Demo para allá en actitud. El señor coge el timón. En todo sentido. Trátame bien. Milka Castro, Víctor Medina, Jennifer Peguero llegan a ustedes a través de la magia de RCC Media y estamos por supuesto en Sol 106.5 la más interactiva. Milka y en los controles está el señor Humberto Ismael a quien le damos un abrazo fuerte de bienvenida de año. Y Jennifer Peguero es la que está a cargo de esta hermosísima producción. Y como cada año, señores, le prometemos que el año que viene el primer programa. Vamos a cambiar el disco. Vamos a cambiar la canción. Vamos a cambiar la canción. Hay que cambiarla ya. Ya es necesario. Bueno, gracias del alma. Primero darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de entregarles, entregarles, entregarles el primer programa de este año. Sobre todo este almuerzo sabatino que lo hacemos con un propósito. Y de eso se trata la vida. La canción de abrir este año las puertas y de cerrar las heridas. Pero no sin antes decirle a ustedes que este este programa inicia también con mucho, con mucho ánimo, con mucho optimismo. Este año trátame bien empieza en modo esperanza, en modo de merecimiento. Así es que Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente la intro de nuestro primer programa 2023. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de sol 106.5 la más interactiva y a través de los diferentes medios digitales solfm.com rcc media y también a través de youtube solfm en las redes sociales recuerden que pueden interactuar con nosotros como siempre a través de trátame bien radio tanto en twitter como en instagram jempeguero 30 es el instagram de esta servidora andrea becamacho nilca.cc y victor.medina miren recuerden también las diferentes frecuencias para las personas que van manejando hacia el interior del país estamos en la 106.5 para igüey santo domingo 92.1 en el cibao 94.7 fm sur y este y 88.5 en samaná miren hoy vamos a hacer un programa sumamente especial como bien adelantaban andrea vamos a hablar del merecimiento en este 2023 y que es el merecimiento señores es tomar conciencia de ese don el cual todos poseemos pero no todos tenemos conciencia de ello permitir que la conciencia de merecimiento se transforme en prosperidad y abundancia cuando actuamos de manera coherente sincronizando nuestros pensamientos emociones palabras y acciones el merecimiento está directamente relacionado con la conciencia y necesariamente está en act está en actividad y al ponernos en contacto con ella se activa inmediatamente nuestro sistema el cual nos hace partícipes del proceso y esto nos da la conciencia de merecimiento al establecer el equilibrio en nuestras vidas así que señoras y señores prepárense para este menú que tenemos en el día de hoy iniciamos declarando un dos mil veintitrés desde el merecimiento hay muchísimas gracias sí bueno muchísimas gracias Jennifer Peguero yo yo no sé yo venía camino acá Nilka Castro y yo sentía en mi interior y yo he aprendido los golpes de la vida ustedes supieron me han enseñado a ponerle mucha atención a mi a mi intuición a qué me dice mi interior y yo siento que este año es un año como tan especial es un año donde la madurez me va caminando donde ya ya yo empiezo a ver las cosas de otra manera empiezo a entenderme porque hay muchas cosas que yo trabajé el año pasado que yo reconozco que aún no la entendía eso de la autoconfianza eso del saber mi valor como persona saber que yo puedo saber que yo merezco Nilka Castro porque ustedes dirán y por qué estas mujeres vienen con eso hoy por qué venimos con eso hoy y por qué empezar el año con esto porque existimos muchos seres humanos que no sabemos cuánto valemos como no sabemos cuánto valemos no sabemos que merecemos y como no sabemos que merecemos nosotros nos regalamos a los trabajos nos regalamos al primero que nos brinda una sonrisa nos regalamos en muchas cosas no ponemos límites para que nos quieran y digan que somos muy buenas muy buenos y empezar a confrontarte contigo y saber muchas cosas y autoconocerte yo creo que da poder sobre ti y cuando tú tienes poder sobre ti nadie más lo tiene sino tú tú decides Nilka Castro bueno así empezamos a mí me encanta me encanta pero lo que más me encanta es que seas tú que diga eso eso es lo que más me encanta de lo que acabas de decir que seas tú que haya dicho eso que sea este este año el año para saber dónde poner ese límite para saber disfrutar para poder contar una misma en la vida de sí misma que eso pareciera algo como un trabalengua pero muchas veces contamos mucho para la vida de otros y poco para nuestra vida mira tú que dices eso ahora tú sabes que hubo algo que tú me dijiste una vez y yo lo pasé por alto y en estos días pensé en ti los reflexiones de las muchas lecciones que he aprendido a tu lado a través de estos 12 años que quizás uno pierde muchas cosas en la vida somos ave de paso uno pierde amigos uno pierde trabajos uno pierde amores uno pierde oportunidades que se van porque no era ese el momento ahora que no me falte yo que me falte todo en la vida todo me puede faltar y óiganme y cuando digo todo es todo ahora la que este 2023 no se va a faltar soy yo este cuerpo bienvenido víctor medina a nuestro primer programa buenos días qué tal buenas tardes qué tal cómo están el team completo bueno señores oremos saludos allá llegó primero que tú claro oremos señores de 2023 víctor una rareza porque algo le tuvo que haber pasado grande porque bueno son cuestiones del merecimiento víctor empezar desde el merecimiento este 2023 qué es por dios explícanos merecer y dar gracias son dos cosas que van de la mano pero también reconocer cuando no se merece es lo que le da tono a la vida explícanos eso víctor fácilmente dale pues sucede resulta y viene a ser todos nosotros nos consideramos merecedores de las cosas que nos que nos suceden siempre y cuando se acomoden a nuestras expectativas a lo bueno a lo que a mí me gusta claro lo cómodo entonces lo que no acomoda entonces lo rechazamos de ahí viene la frustración y viene viene la parte del sufrimiento y no entendemos no entendemos que toda la vida se orienta en función de una ley una ley que está expresada filosóficamente una ley que está expresada físicamente una ley que está expresada a través de las religiones usted si usted cosecha lo que siembra si el fruto no salió adecuado busque qué semilla fue que sembró este y también yo quiero decir algo hay una frase que a mí me gusta mucho y es la vida es una la vida es sabia la vida es muy sabia y la vida siempre te da una oportunidad y cuál es la oportunidad que la vida te da la oportunidad de siempre ser mejor sea de una manera que a veces no sea adecuada para ti pero en esa forma que es incómoda lo único que la vida te está diciendo es mira hay algo que tienes que aprender hay algo que puedes integrar para ser mejor y para que estés mejor entonces en esa sabiduría que tiene la vida que la vida tiene un gran objetivo y es que al final de nuestros días cuando nos toque partir nos vayamos mejor y más ligero la vida siempre no está haciendo el camino más ligero a veces parece que 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 es carga que tenemos pero no es carga la vida no está invitando a liberarnos activar la mente víctor perdón activar la mente decirte palabras positivas aceptar y entender tu valía mira mira o sea la cosita la cosita son simples a mí no me gusta la mente la mente siempre la mente siempre está activa la mente siempre está activa decirte palabras positivas o sea suena suena a dulce a dulce pero qué es lo positivo que son es uno de los elementos que siempre yo trato de de clarificar lo positivo es aquello que te mueve a tu propósito ok y no tiene lo positivo en sí mismo no tiene condición moral por eso yo decía aquí en una oportunidad cuando un ladrón está planificando un robo tiene su mente en positivo está organizando las informaciones que tiene y todos los elementos para lograr su propósito ok ahora bien ese propósito de esa persona tiene una base que es su proyecto de vida y que es como yo me identifico como persona y como ciudadano entonces en la en nuestra en nuestra vida ahora muy muy documentada a nivel de red donde nos están induciendo a que un mensaje si dura más de 18 de 18 segundos ya está fracasado imagínate que lo que tú puedes reflexionar o que tú puedes decir en un mensaje de de 18 segundos porque todo es la vida nos atomiza la mente y lo único lo único lo poco que hacemos es reflexionar sobre nuestro propósito sobre las cosas que nos pasan y qué es lo que mueve nuestro deseo en nuestro proyecto de vida hay algo que tú decías y que quiero rescatar de lo que acabas de decir y es que hablaba de no solamente de la persona sino de del rol ciudadano y es interesante esto porque muchas veces pensamos que el bienestar o el merecimiento es simplemente algo personal y no me veo en esa función que juego en esa colectividad a la que pertenezco llámese trabajo llámese familia llámese sociedad llámese país y como que yo me ve muchas veces caemos en la trampa como que no estamos jugando un papel de cara a eso y en esa oportunidad que yo hablaba de ser mejor que muchas veces nos quejamos de las cosas que acontecen en nuestro alrededor víctor que tú crees de esa responsabilidad también que tenemos en hacer que eso se transforme fantásticamente fíjate es que nosotros pensamos y nos creemos que cuando criticamos las cosas nosotros estamos cambiando y ese es uno ese uno uno de los errores en los cuales nosotros nos movemos fíjate mira el himno dominicano tiene una propuesta que es radical ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil es decir si yo llevo ese planteamiento a mi vida a mi vida yo intuyo entonces que los resultados de mi vida tienen que estar acorde con los propósitos que me mueven ahora qué es lo que sucede en nuestra sociedad nuestra ciudadanía y nuestro atraso cultural económico y político ha desarrollado un país dependiente completamente donde los propósitos de los ciudadanos están enmarcados en un marco de cuatro años de acuerdo a la oferta política que se que se esté que se esté planteando y no tenemos un proyecto y no tenemos un proyecto personal que me oriente en función de lo que yo puedo aportar a la ciudadanía mira esto es tan así por ejemplo que no lo he visto todavía yo he andado yo he andado con personas con amigos que se cruzan un semáforo y cuando lo para el policía lo que piden es que lo dejen ir si sea no ve que ha violado una ley y que debe de tener una consecuencia debe asumir la consecuencia sino que lo que se busca es evadir la responsabilidad ok me encanta víctor que que vino muy muy fuerte este año no demás demasiado demasiado pero muy claro muy claro muy claro pero muy fuerte para inicio de año pero ok y es eso muchas veces como persona nosotros decimos yo soy un ciudadano que cumple pero en días atrás andaba yo con una persona y me pararon ellos venía en una carretera y el tema fue usted anda en exceso de velocidad yo sé que es verdad pero yo lo que dije yo no he visto ningún letrero que diga cuál es la velocidad establecida en esta carretera porque no estaba pero el tema es que la persona me dijo por eso que yo yo no me paro cuando a mí me cuando me mandan a parar y yo dije pero yo si me paro porque si si yo quiero tener un país normado yo tengo también que responder a esa norma entonces muchas veces pensamos que somos bueno que somos muy bueno y que actuamos muy bien pero es hasta donde no me afecte hasta donde no me afecte mucha gente mucha gente víctor pone su bienestar su armonía su salud emocional física y económica en un gobierno no solo en un gobierno sino también en las cosas que que le dan en la en la brecha que se me abre en este en este en este en las cosas que le resultan mira mira eso es tan así eso es tan así que por ejemplo a nivel a nivel profesional tú te tú encuentras a nivel a nivel de pacientes personas que se desesperan o están acongojados porque no saben manejar los recursos que tienen mientras hay otros que se acongojan y se desesperan porque desean más recursos de los que tienen ahora de dónde viene ese impulso de no saber manejar la interioridad de que estamos orientados hacia afuera nosotros vivimos esperando el reconocimiento de afuera el aplauso de afuera la aceptación de afuera por lo tanto ese esa esa ese nivel de esperar de los demás también nos convierte en personas vulnerables esas son las expectativas claro fíjate mira fíjate por ejemplo fíjate por ejemplo sea ahora mismo ahora mismo cuál es el problema que está que está a nivel a nivel público es el asunto de las elecciones por ejemplo y hay un reglamento que dice que que hay un periodo donde eso se debe se debe desarrollar pero esa esa reglamentación todo el que ha podido la la ha violado porque porque la ley es buena siempre y en cuando a mí me beneficia y no y no me veo como como un propósito como un propósito de de ciudadanía de nacionalidad y esa es la problemática de nos una de las problemáticas de nosotros se nos hace difícil identificarnos como nación cuando aquí la calidad del ciudadano o del valor del ciudadano varía constantemente y tú te va a encontrar que el que hoy aquí en la derecha te está diciendo come arroz ahorita se pasa a la izquierda y te está diciendo no debes comer arroz el arroz sigue siendo el mismo pero el que se movió fui yo y eso confunde confunde y en una ciudadanía donde la educación es pírrica donde hay deficiencias para razonar entonces las soluciones se ven cada día más alejadas pero no porque no sean posibles es que no nos han desarrollado la capacidad de razonar de elegir y de planificar huepa nos fuimos nilca a comerciales si vámonos a comerciales démosle